Le damos la bienvenida al ingeniero Omar Tobar, quien es jefe de control de vectores del municipio de Guayaquil. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto. ¿Qué tal? Ingeniero, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Ingeniero, la Jefatura de Control de Vectores de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil inició la campaña preinvernal. ¿Qué significa esto para los guayaquileños? La campaña invernal. La preinvernal es de octubre a diciembre y la invernal de enero a mayo. Entonces, hemos estado ya trabajando desde el mes de enero. El día de ayer hemos empezado una nueva campaña, que es la eliminación de criaderos de mosquitos en la ciudad de Guayaquil y nuestras parroquias rurales. Pues realmente, al día de hoy tenemos 210 casos de dengue en toda la ciudad. La ciudad realmente no es nada alarmante. Estamos bien en los números comparando con los otros años. En el 2021 tuvimos 7.300 casos de dengue. En el 2022 tuvimos 2.300 casos de dengue. Y ahora, pues, estamos a la baja con 210 casos de dengue. Realmente, este es un trabajo que se ha hecho, pues, en conjunto con el Ministerio de Salud. Estamos trabajando en todos los sectores. Tenemos ya identificado también cuál es la problemática en los sectores donde hay más proliferación de mosquitos y casos de dengue. Realmente, el equipo está comprometido con la ciudadanía. El municipio de Guayaquil, estamos en todos los sectores. Tenemos sectores ya identificados como el sur de la ciudad, el Guasmo. Estamos también en lo que es Villa Bonita, Los Ceibos, Mucholote, Milote, Samanes y Vía la Costa. Esos son lugares donde realmente tenemos mayor proliferación de mosquitos y también, pues, casos de dengue. Pero vamos a la baja. Estamos trabajando. Hemos llegado ya a 700.000 familias al día de hoy y queremos llegar a 1.600.000 hasta el mes de mayo. Ingeniero, importante que mencione a los sectores que en este caso, pues, está replicando este tipo de campañas invernales de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Pero una de las preocupaciones, además, es en la época invernal, es que precisamente por la intensidad de lluvias muchos reservorios de agua, pues, se originan y también aguas quedan estancadas en muchos barrios populares, inclusive urbanos de la ciudad de Guayaquil. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para tratar de concienciar a la ciudadanía de que deben, en lo posible, eliminar estos reservorios de agua? Bueno, les comento, tenemos ya los lugares y realmente ya identificados donde tenemos, como le digo, casos de dengue, por el Ministerio de Salud. Y en esta nueva campaña que empezamos el día de ayer en Cristo del Consuelo, pues, realmente hemos llegado a más de 80 manzanas, 120 manzanas, el día de ayer, donde llevamos la concientización de los criaderos de mosquitos. Esos criaderos que están en su domicilio, en sus patios, alrededor de sus casas, eliminarlos. A eso hemos llegado. Tenemos otras zonas que vamos a visitar, como Bastión Popular, Batallón del Suburbio. Tenemos también los Guasmos, que a partir de lunes entramos con todas las brigadas de fumigación y la de concientización, la que entregamos un tríptico, sacamos los enseres que no valen de su domicilio, Urbaseo, la dirección de aseo cantonal, nos está ayudando también del municipio de Guayaquil y también la jefatura de denuncias de justicia y vigilancia con los previos abandonados. Este trabajo hace que bajemos el índice de dengue en Guayaquil y hace que realmente la ciudadanía se concientice. Esto es un problema que realmente hemos llevado, pero gracias a Dios tenemos ese termómetro ya en Guayaquil con los sectores y eso es lo que estamos llevando. Estamos llevando salud, estamos llevando bienestar, estamos llevando el compromiso como municipio de Guayaquil para que realmente no se incrementen los casos de dengue. Por ese lado, en lo que es vectores, lo que sí nos está preocupando, el día de hoy tenemos una mesa técnica de salud en el COE, por los casos de lectopirosis, los roedores, las ratas. Así es. Entonces, el día de hoy, el día de hoy tengo también identificado y quiero llegar a la ciudadanía que la basura, sus deshoras, hace que los roedores coman tres veces al día y hace que realmente todos los roedores busquen los hogares. Tenemos sectores como el Guasmo, Los Sauces, Samanes, Bastión Popular, Mata de Roldós, La Prosperina, Alborada, Paraíso de la Flor y Cristo del Consuelo que ingresamos el día de ayer. A todos estos sectores, vamos a visitar. Tenemos plagas de roedores y tenemos ya nueve casos de lectopirosis, nueve casos, seis en Durán y tres en la ciudad de Guayaquil. No es nada alarmante tampoco, pero tenemos que concientizar a la ciudadanía el no arrojar la basura a las calles, a las veredas, en los palterres, porque eso hace que los roedores coman tres veces y eso hace que se reproduzcan más de lo normal. Ingeniero, todavía es importante que mencione esto para que la ciudadanía esté al tanto y en alerta también. En planteles de barrios como Ensocio Vivienda, en el noreste de Guayaquil, se realizó la fumigación de manera urgente debido al incremento de vectores. ¿Se logró controlar la proliferación de mosquitos en este sector de Guayaquil? Sí, llegamos a socioviviendas, socioviviendas uno, dos y tres. La comunidad nos solicitó, fueron 50 operarios de fumigación, aparte la desratización y hemos entregado toldos mosquiteros que empieza el primero de marzo, la segunda fase. Treinta mil toldos mosquiteros para poder prevenir también estos casos de dengue, no solo en las parroquias rurales, porque también estamos visitando, sino en la ciudad de Guayaquil. Bueno, repito y vuelvo a, yo creo que esto es compromiso, la ciudadanía y autoridad. Nosotros estamos trabajando de lunes a sábado para poder evitar todo tipo de enfermedades invernales. Recordemos que el dengue, el mosquito, el Aedes aegypti, están en su domicilio en agua limpia de 7 a 10 días. Esos criaderos hay que eliminar, todo tipo de criaderos de agua limpia y de ahí podemos llegar a que la ciudadanía se cuide. Como autoridad estamos respondiendo, pero la ciudadanía nos tiene que ayudar. Yo creo que estas bajas, estos bajos de casos de dengue en estos años ha sido que el trabajo que se ha hecho mancomunado con la ciudadanía hemos llegado a tener un éxito de los años anteriores. Ingeniero, y campañas como esta tienen éxito también si la ciudadanía también colabora. Y precisamente en estos días en que las altas temperaturas influyen tanto en la incubación del mosquito, que normalmente es de 12 días, pero con las altas temperaturas que estamos viviendo, justamente puede reducirse a 7 o 6 días. Por eso es que hay tantos mosquitos en Guayaquil y en toda la ciudad prácticamente. Pero en este punto, ¿con qué frecuencia se debe de fumigar? Le comento, cada 21 días hay que estar otra vez en el sitio. Cada 21 días es el ciclo donde la fumigación tiene que volver para poder eliminar el mosquito, el criadero o el mosquito adulto. Entonces, eso es lo que hacemos. Hacemos que tenemos un cronograma establecido donde tenemos personal en el sur, en el norte, noroeste, centro y la parte rural de la ciudad y los rurales, que son cinco parroquias rurales, los cuales visitamos de lunes a sábado y hacemos cronogramas progresivos que realmente estén en los lugares cada 21 días. Y eso hace que realmente el mosquito no logre a llegar a picar, a llegar a que se enfermen nuestros niños, nuestras personas mayores y realmente hacemos ese cerco, el cerco epidemiológico de más de 20 manzanas, 15 manzanas, en cada sector que se identifique un caso. Entonces, estamos trabajando para la ciudadanía. Quiero que sepa que el municipio de Guayaquil, todo requerimiento, todo requerimiento que entra por la web o que entra por ventanilla universal o que entra por correo electrónico, se atiende de 24 a 48 horas. Estamos en su domicilio. Importante entonces que la ciudadanía tenga claro entonces cómo solicitar, en este caso, fumigación para diferentes sectores de Guayaquil. ¿Qué tenemos que hacer, ingeniero? Todo requerimiento, como les expliqué, hay un chat, una web municipal donde todo requerimiento ingresa por ahí, por desde su casa, automáticamente nos envían a nosotros el mismo día y de 24 a 48 horas ya directamente estamos en la casa. Es decir, no es que va a pasar una semana, no. De 24 a 48 horas atendemos, tenemos personal en toda la ciudad de Guayaquil. Si no tiene computadora o carece de internet, en las ventanillas municipales de atención a la ciudadanía, abajo del palacio, también puede poner su requerimiento. Igual tratamiento de 24 a 48 horas en su domicilio. Todo, todo, todo servicio municipal es totalmente gratis. Y deseo que sepan que se les comunica el día que vamos a ir, la hora que vamos a ir, para que se sienta tranquila la ciudadanía, que realmente somos el municipio de Guayaquil, trabajando en su domicilio, en su casa. Y que no se preocupe que no va a pasar absolutamente nada. Ahora con estas incertidumbres de los robos y estas cosas que están pasando. Ingeniero, para finalizar la entrevista, cuando usted mencionó que está controlado prácticamente el tema del dengue y también estos casos de la optoperosis, que si bien es cierto no hay que alarmarse, pero ¿ustedes han desplazado quizás brigadas médicas en diferentes sectores de Guayaquil para tratar en lo posible de verificar o quizás detectar posibles casos? Claro que sí. Tenemos en la dirección de salud por sectores, tenemos ya las brigadas sectoriales que realmente de la dirección de salud donde tenemos en el sur, en el norte, y ellos hacen primero, por eso es que nos movemos, por eso que vectores va atrás. Primero van los médicos, médicos van a constatar, van a hacer el barrido del sector a sector, ellos hacen la prueba, la toma, y de ahí nos comunican a nosotros. Entonces, esta es una activación entre dirección de salud, que es los médicos, y la dirección de salud que también es el control vectorial. Un trabajo en conjunto, un trabajo que también lo articulamos con el Ministerio de Salud también, que ellos nos dan también ese termómetro de los que entran en los centros de salud de ellos, y hacemos ese cerco. Realmente es un trabajo que realmente ya hemos venido hace cuatro años trabajando, y lo hemos fortalecido. Por eso es el resultado de este, de que la comunidad se sienta tranquila, se sienta, pero no intranquila, es parte de que también tienen que poner de su parte, para que todo en su domicilio esté limpio, esté en aseo, que esté arreglado, que realmente la maleza la corte, los árboles la poda. Entonces, todo lo que realmente representa a la limpieza en sus casas, realmente nos ayudaría como servidores, para que todo este índice de dengue baje. Gracias al ingeniero Omar Tobar, quien es jefe de control de vectores del municipio de Guayaquil, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Saludos también. Y también importante recordar a la ciudadanía, que para solicitar la fumigación en su barrio, puede contactarse con el equipo municipal, a través de las cuentas y redes sociales del municipio de Guayaquil.